50 años después del debut del último Spyder con motor V12, asistimos al lanzamiento del 812 Spyder, un modelo que quiere recuperar el encanto del 365 GTS 4 Daytona. Pero el 812 GTS no ha sido el único, otros modelos muy queridos y cotizados de la compañía italiana como el Ferrari 250 GT California Spyder, el Ferrari Daytona Spyder o el Ferrari 599 SA Aperta, entre muchos otros, siguieron esta misma filosofía. El V12 sigue definiendo el aspecto de este superdeportivo y recuerda otros modelos emblemáticos como el Ferrari 250 GTO. Fíjate, por ejemplo, en la línea del capó. Además, toda la parte trasera se ha rediseñado para coger el sistema del techo retráctil, que tan solo necesita 14 segundos para abrirse y plegarse, una maniobra que puede hacerse en movimiento hasta los 45 km por hora. Para seguir ofreciendo sensaciones sin igual a bordo, Ferrari también ha trabajado en la aerodinámica, se ha eliminado el conducto bypass en la rueda trasera y se ha integrado un perfil triplano en el difusor trasero para crear un flujo de descarga más eficiente. Por otro lado, para reducir las turbulencias a bordo, se han instalado dos pequeños deflectores en las esquinas superiores del parabrisas, que disipan el aire por encima de la luneta trasera. El objetivo, máximo placer de conducción mientras se exprimen los 800 caballos a 8.500 vueltas y los 718 Nm de par que ofrece el V12 de este superdeportivo italiano. Con ellos podrás completar el 0 a 100 en menos de 3 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 340 km por hora. Conducir 800 caballos sin techo sobre tu cabeza me parece una metáfora excelente para entender que al volante del 812 Spider las sensaciones serán parecidas a estar muy cerca del paraíso. Conducir 800 caballos sin techo sobre tu cabeza me parece una metáfora excelente para tener помогida. Gracias.